Ellos son Juan y Pedro, y los dos tienen gripe, pero solo Pedro tomó un astisol compositum NF. El malestar general ya no lo persigue, Pedro se siente bien, Juan... no tan bien. La presentación de Pedro fue un éxito, la de Juan... con esa congestión, ¿quién podría? Juan, la chica nueva te está haciendo sudar, o te hace falta un astizal. Uy, Pedro ya la vio, muévete. Juancito, no tuviste un buen día, pero ¿qué importa? Para eso están los amigos, ¿no? Y para el alivio de la gripe, astisol compositum NF. Y es de Vagó. Vive un romance en la oficina astisol.com